Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo sería subastado en la Liga MX. En el Santos Laguna ya no lo quieren. Luego de no poder clasificar a la Liguilla del Fútbol Mexicano, Ignacio Ambriz estaría buscando renovar la plantilla de Santos. Y uno de los principales cambios vendría en la portería, ya que podrían buscar la salida del arquero mexicano Carlos Acevedo para explorar opciones en el mercado o bien dar una oportunidad a otro de los porteros del plantel, como Gibraltar, Hector Olkin o Joel García. Desde que Noche Ambriz tomó las riendas del equipo lagunero en la jornada 7, Carlos Acevedo recibió 13 goles y solamente pudo mantener su arco en cero en tres partidos. De acuerdo al portal Transfer Market, el equipo interesado en el guardameta mexicano tendría que desembolsar 4 millones de dólares para hacerse de los servicios del arquero de 28 años de edad. Los rumores han tomado fuerza, ya que cuando el conjunto lagunero caía 2-0 ante Atlético San Luis en la última jornada, Carlos Acevedo fue sustituido al mediotiempo para dar oportunidad al joven Héctor Polito Olkin. El encuentro terminó con una victoria 3-0 a favor del equipo potosino, y al ser cuestionado sobre la situación que realizó en el entretiempo, el técnico mexicano mencionó que ya tiene en mente probar a Héctor Olkin desde el inicio del partido. A través de redes sociales comenzó a circular un mensaje donde el guardameta mexicano se estaría despidiendo de la afición lagunera. Por otro lado, Santos buscaría el fichaje de Tiago Volpi desde Toluca. Nacho Ambriz lo quiere. Tiago Volpi podría pasar de ser un diablo a ser un santo en el próximo mercado de fichajes, pues el arquero del Toluca está en la mira de los guerreros a petición de su director técnico Ignacio Nacho Ambriz, quien no estaría contento con el nivel presentado por Carlos Acevedo. De acuerdo al reporte de Kerry Ruiz, Acevedo y Ambriz, ya han tenido algunos desencuentros, y las actitudes del guardián sumadas a su mediano rendimiento bajo los tres postes, estarían originando que desde Santos comiencen a buscar nuevas opciones para la siguiente temporada. En ese tenor, uno de los primeros nombres que están sonando como reemplazo de Acevedo es el de Tiago Volpi, actual portero del Toluca, pues el brasileño estaría siguiendo el pedido de Nacho Ambriz a la directiva. Recordemos que Ambriz conoce a la perfección las cualidades de Volpi, a quien dirigió en los Diablos Rojos. Además de los Gallos Blancos del Querétaro, la misma fuente apunta a que en el caso de Volpi, el arquero estaría de acuerdo con su traspaso a Santos Laguna, pero la directiva Escarlata mantiene Parca en negociar con los guerreros mientras tengan a Ambriz como entrenador. Pero ¿cuándo termina contrato Tiago Volpi con el Toluca? De acuerdo al propio Tiago, el brasileño tiene contrato firmado con el Toluca hasta el verano de 2026. Apenas en marzo de este año, el portero refrendó su compromiso con el cuadro toluqueño, afirmando que no se veía fuera del cuadro Escarlata a corto plazo y esperaba conquistar al menos un campeonato antes de cerrar su ciclo como Diablo. Finalmente, Santos Laguna se despide de Fox Sports. La mañana de este martes, el Club de la Laguna dio a conocer el fin de sus transmisiones con la cadena televisiva Fox Sports Por medio de un comunicado en redes sociales, el Club de Grupo Orlehi agradeció a la cadena deportiva por trabajar de la mano durante cinco años transmitiendo los partidos del Club Santos Laguna por transmitir la pasión albiverde a nuestros guerreros sin frontera durante los cinco últimos años. Señalan en la imagen que ya suman miles de reacciones en medio de la mala racha que enfrenta el Club Lagunero. Tras ser eliminado, Santos Laguna y Disney parecen haber llegado a un acuerdo en el que quedaron en buenos términos. Además, el conjunto lagunero ya firmó renovación con TUDN para ser transmitido en México y con Univision en Estados Unidos. El contrato será por seis años. Cuando Alejandro Irrarragorri estuvo en Los Ángeles compareciendo, hubo una pausa por parte de los jueces y justo ahí los abogados de Disney abordaron a Alejandro para llegar a un acuerdo, es decir, no llevarlo al jurado, sino un acuerdo entre las dos empresas.